Destino, tú que quisiste ponerla en mi camino, a mi edad creí saberlo todo, sin embargo me equivoqué, aunque comprendí ese primer día, esa primera ocasión, esa atracción espontánea de la cual nace el amor, amor pleno que creció en la sencillez de una mirada, una palabra, de un gesto, una sonrisa, sonrisa que sólo tú puedes hacer, sonrisa de mujer. El tiempo pasa, mas yo la espero, día tras día, en nuestro parque, sólo pienso en ti, la primera vez que te di mi amor, en un instante, es el tiempo que dirá de nuestro amor, y con ello realizar nuestra ilusión, en el hijo que soñabas, tú y yo. Cada día te recuerdo mucho más, y las noches que solíamos pasar, son momentos imposibles, son momentos imposibles de borrar. El tiempo pasa, mas yo la espero, día tras día, en nuestro parque, sólo pienso en ti, la primera vez, la primera vez, que te di mi amor, en un instante, cada día te recuerdo mucho más, y las noches que solíamos pasar, son momentos imposibles de borrar. Son momentos imposibles de borrar, el tiempo pasa.